¡Gracias por ver el video! 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 La Serranía ¡Gracias por ver el video! 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 Y ella se murió de pena y yo, que la concesión, sé que murió siendo buena. Y ella se murió de pena y yo, que la concesión, sé que murió siendo buena. La enterraron por la tarde, y a la hija de Juan Simón, y era Simón en el pueblo. Y era Simón en el pueblo, ay, 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 quien unió, enterró. Y él mismo a su propia hija, y al cementerio llevó. Y él mismo acabó la fosa, y él mismo acabó la fosa y murmurando una oración. No es madre la que me dijo que me tenía que consolar. Quien no ha perdido un hijo, quien no ha perdido un hijo, ay, 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 ay. No sabe lo que es llorar. Y como en una mano llevaba en la pala, y en el hombro, y en el astón. Su amigo le preguntaba, y todos le preguntaban, ay, 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 ay. ¿De dónde viene Juan Simón? Soy enterraor y vengo, soy enterraor y vengo, soy enterraor y vengo, ay, 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 ay. Ay, 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 ay Negrito, tu sonero, tan negro como el olvido, amarilla de los remedios, me está aquí tanto y sin tío. De noche, cuando la luna se mete en el limón, la estrella de mi fortuna, por ella me vengí llorando, y el aire de la marimón, su diófano. Y ahí, por mí cantar. María, de los remedios, de los remedios, María, de los remedios, de los remedios, de los remedios, María. 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 y que y que El agua De la villa no Y que va como la nieve Cristalina Y con anisa Fresquita No hay que Prueba Y el agua De la villa no No hay que 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 de sal soñando barico velarón dormido en la playa y que me dedica y punida parece una inmigración que con un miragro del cielo junto a la playa brotó barbilla en camión y a ti te quiero cantar con un garbo de Andalucía y olé con olé y 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 olé con la y olé y olé y olé y olé y olé y olé Y en mi palo tu cariño, y en tu cara en mi timón, desde mi barco de veros, y hasta punto de estar en paz, y en ella me abrí en tu lucero, junto a ti yo quiero anclar. ¿Cómo quieres que navegue en mi marquita colombiana? ¿Cómo quieres que navegue en los ceros de la mañana? Si cruzar el mar no púa, si no va a dar. Capitana, si cruzar el mar no púa, si no va a dar. Capitana. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!